no sabes cómo agrandar tu teclado pues no te preocupes quédate en este vídeo muy bien en este tutorial entonces vamos a aprender a cómo agrandar el teclado en ipad por ejemplo si en alguna ocasión nosotros estamos escribiendo normalmente y presionamos algo que no debemos y automáticamente pues el teclado se vuelve chiquito de esta manera por ejemplo mira está así entonces presionamos algo y el teclado se nos vuelve de este tamaño cómo hacemos para agrandarlo es muy sencillo simplemente tenemos que poner dos dedos justo en el centro del teclado y luego pues llevamos los dedos hacia los extremos es decir uno a la derecha y uno a la izquierda y listo vuelve a su tamaño pues original no entonces así nosotros podemos jugar con el tamaño del teclado listo podemos hacerlo chiquito cuando no podemos utilizar las dos manos entonces básicamente este procedimiento tú lo puedes hacer cuando estés utilizando cualquier aplicación si mira por ejemplo acá vamos a dirigirnos como tal al navegador vamos a escribir algo listo entonces vamos a poner por ejemplo google y aquí en el buscador vamos a presionar luego hacemos nuestros deditos hacia el centro para hacer lo chiquito y ahora podemos pues movilizar el teclado por toda la pantalla listo y cuando ya queramos hacerlo grande simplemente ponemos nuestros dedos en el centro y pues lo despliegamos hacia los lados y eso sería básicamente todo sin nada más que decir hasta un nuevo vídeo